En 100 años, hemos aprendido que las grandes historias merecen ser contadas, porque nos inspiran y permanecen en el corazón con el paso del tiempo. Un siglo de momentos especiales al lado de los colombianos nos ha enseñado que la nuestra es una historia para compartir. Compañía de Galletas Noel nació en febrero de 1916 gracias a la iniciativa de 10 emprendedores antioqueños, quienes fundaron las bases de una empresa que hoy es líder en la categoría de galletas en Colombia. Lo que comenzó siendo una fábrica con 17 empleados, es ahora una de las empresas más reconocidas del país, que exporta sus galletas a los cinco continentes y está presente en más de 50 países, destacándose por el liderazgo de sus marcas, la calidad, variedad y sabor de sus productos. Gracias a la labor de cientos de colaboradores que llevan a Noel en su corazón. Cuenta la historia que a través de los años aprendimos a hacer dulces, cereales, refrescos en polvo e incluso pastas, hasta convertirnos finalmente en expertos galleteros, capaces de crear un mundo de sabores, formas, colores y presentaciones que llenaran de magia y sabor los momentos más especiales en las vidas de nuestros consumidores. Así como las buenas historias se escriben con frases inolvidables que todos recuerdan luego de escucharlas, las marcas de Noel han sido palabras cercanas, queridas y recordadas, que representan productos de calidad y tradición. Muchas generaciones han disfrutado de nuestras galletas, porque siempre hemos estado presentes en los hogares de Colombia. Suizas, Marías, Bagatelas, Gloria, Delicias, Figuritas, Soda Crema, Quetzal y muchas otras galletas fueron horneadas en distintas décadas de este siglo de labores. Y seguramente hoy son deliciosos recuerdos para aquellos que crecieron con Noel. Nuestras marcas y productos han evolucionado y se han transformado con el pasar de los años. Muchas aún están vigentes y hoy son líderes en el mercado. Como Saltín Noel, que desde 1932 acompaña los desayunos en familia día tras día. O Ducales, que le pone la magia del toque secreto a todos los encuentros. Si nuestras marcas cuentan lo que somos, Sultana expresa la fuerza de las tradiciones que pasan de generación en generación. Mientras que Festival, Mini Chips y Dux son marcas jóvenes y espontáneas, que reflejan diversión, energía y buena actitud. Elementos que Noel ha utilizado para crear productos innovadores, que entienden cada vez mejor las necesidades de nuestros consumidores. Como Tosh, una marca que revolucionó el mercado. Se anticipó a la tendencia de estilos de vida saludable y a la creciente búsqueda del bienestar de las personas. Con productos que demuestran que cuidarse es fácil y delicioso. En esta historia, cada miembro de la familia tiene una marca favorita y una galleta Noel preferida. El cariño y preferencia de nuestros consumidores nos inspiran a seguir desarrollando productos innovadores y deliciosos que les brinden nutrición, bienestar y placer. Las buenas historias están escritas por grandes autores que aman lo que hacen. La historia de Noel la ha escrito su gente. Personas alegres, apasionadas, íntegras, que han trabajado todos los días desde hace 100 años para lograr grandes sueños. Y compartir con Colombia la magia y sabor de nuestras galletas. Gracias a la transparencia, la pasión y al compromiso por lo que hacemos, sumados a nuestro espíritu innovador y perseverante, han logrado que Noel sea una compañía líder en el mercado nacional y reconocida en mercados internacionales con presencia en los cinco continentes del mundo. Cumplir un siglo de historia es muestra de la pasión y la energía de sus protagonistas, gente Noel de corazón, que le imprime pasión y compromiso a lo que hace para entregar siempre lo mejor. La esencia de las personas que han hecho parte de nuestra empresa, su capacidad de liderazgo, visión y gestión transformadora, han guiado asertivamente el rumbo de nuestro negocio. Noel ha crecido de la mano de sus colaboradores y de sus familias, manteniéndose a la vanguardia con procesos eficientes y tecnología de punta que nos permite hornear las más deliciosas galletas ideales para compartir. Cumplimos 100 años trabajando con el mejor talento, que busca el equilibrio de su ser para vivir con sentido y transmitir en sus productos toda la felicidad de trabajar en una empresa humana que promueve su bienestar integral. Son el mejor testimonio de quienes han vivido la experiencia de ser Noel de corazón, una historia que muchos quieren conocer y de la cual desean hacer parte. Los momentos mágicos e inolvidables son recuerdos que marcan nuestra vida. Noel lleva 100 años creando momentos para compartir con todas las personas que han estado cerca, mientras se ha ido escribiendo cada capítulo de nuestra historia. Para compartir en familia y mantener vivas las tradiciones de la época más hermosa del año, cada diciembre llegamos a millones de hogares en Colombia con un portafolio de galletas innovador y delicioso. Y le regalamos a nuestra ciudad un maravilloso espectáculo de Navidad. Noel es una compañía que se identifica con la fantasía, con los sueños que se hacen realidad. Por eso, compartimos con los niños Mundo Noel, una experiencia donde disfrutan de un recorrido por la fábrica de Papá Noel Galletero, un mundo lleno de música y colores, donde el aprendizaje y la diversión continúan. Tras décadas de crear productos especiales, que celebran el encuentro de las familias y los momentos para compartir, magia, diversión y Navidad, son palabras que hacen parte de la historia de Noel. Una historia que se sigue escribiendo y a la que le faltan muchos capítulos por contar. Podríamos compartir muchos datos, decir que estamos presentes en 98 de cada 100 hogares en Colombia, que somos el fabricante de galletas más recortado del país, y que tenemos plantas en tres países. Pero en esta celebración, preferimos hablar de los valores que compartimos, de los sabores que nos hacen felices, de nuestra gente y su corazón. Tú también has hecho parte de este recorrido, has crecido con nosotros, y has compartido momentos inolvidables con Noel. Por eso, hoy queremos decirte llenos de alegría, gracias por compartir junto a nosotros, estos 100 maravillosos años de historia. Gracias por ver el video.